Música Buen día, llegamos a Carreta Quemada y les vamos a mostrar donde dormimos porque ayer cuando caía la noche llegamos a este boliche y aparte de merendar, charlar, invitarnos a cenar nos ofrecieron el cuarto de las raciones y acá fue donde dormimos muy calentitos entre maíz y raciones de otras especies no nos comimos nada no nos comimos ningún maíz muchas gracias Carlitos por el espacio que nos brindaste y bueno, por todo el tiempo que nos dedicaste y gracias a toda la gente, a los amigos de Carlitos que compartieron su comida de los martes con nosotros justo los martes es el día de las comidas nosotros llegamos el martes de noche se imaginarán, llegamos a la comida y tuvieron el hermoso gesto de invitarnos y bueno, de abrirnos sus puertas y conocimos a todos los amigos de Carlitos de aquí de Carreta Quemada así que vaya un saludo para Carreta Quemada Carlitos, Carlitos, ¿y tu nombre? Silvana Silvana, muchísimas gracias la verdad por abrir la puerta de su casa la puerta de tu negocio así que la gente que ande por la vuelta de Carreta Quemada y están necesitando un café caliente o algo pare por acá a tomarse algo, a charlar con esta gente hay para aprovisionarse, hay para todo la verdad que gente espectacular y bueno, desde el corazón muchísimas gracias gracias a ustedes y un gusto con nosotros abrir la puerta, muchas gracias y ya estamos en movimiento otra vez peleando por las callecitas de Carreta Quemada así se ve un miércoles de sol en Carreta Quemada como ayer el galope fue a caballo hoy sobre ruedas vamos diariamente a trabajar dejamos atrás Carreta Quemada y su hospitalidad San José, allá vamos gracias por todo, Carreta Quemada 24 kilómetros, ¿cuánto irá? 23, 24 kilómetros más o menos una tirada cortita hoy después de los casi 60 kilómetros de ayer por caminos de balastro capaz que no parecen muchos 60 kilómetros pero por caminos de balastro y con 30 kilos arriba les podemos asegurar que no son los mismos 60 kilómetros que sin peso y ahora el paisaje es este tenemos pavimento así que el desgaste va a ser menor lo mismo ayer que hoy canción que recoge de la siembra del sembrador rebelde que sembró sembrador rebelde que sembró lo mismo ayer que hoy salimos tarde y obviamente no almorzamos el desayuno ya lo tenemos por las patas y sin haber hecho 10 kilómetros ya tenemos hambre esto es lo único que hay para comer ¿ustedes qué harían? policía parte ¿pedalearían con chocolate? para los parias chicos el futuro hay que cambiar blusero africano indio tano milonga flamenco tango soy blusero africano indio tano milonga flamenco tango soy ¿qué le voy a hacer si me parió? folclor y rock and roll de guitarra criolla distorsión canción de acero y tripa juntas hoy ven a galopear sobre estas ruedas lo mismo ayer que hoy canción que recoge de la siembra ya estamos pisando tierras maragatas pedaleando tierras maragatas hace rato y es un camino recomendable para unir florida y san jose venganse por estos lados ciclistas quería aprovechar para contarles que si alguna vez vieron por la ruta ese tipo de envases que parecen como una manguera blanca y bastante gorda lo que tiene adentro es comida comida para el ganado para cuando el invierno se pone duro bueno se van abriendo esas bolsas y la gente le raciona la comida las vaquitas y así saliendo leche y esas cosas el río del río rumbo pa' el mar contra la corriente buscando la libertad ruta nacional número 3 quizás una de las pocas veces que agarremos esta ruta blusero africano y teotano milonga flamenco tan hermoso 4 y poquito de la tarde ya estamos en san jose capital segunda capital de esta travesía uruguay en bicicleta todo lo que es sólido se vuelve líquido se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico mientras abajo caminamos catatónicos allá arriba se condensa un cielo apocalíptico sé que en el fondo todos patinamos dubitativos en este hielo fino que nos mantiene secos que nos mantiene vivos rozando con la yema de los dedos el filo como quien entra en un lago en invierno tan helado profundo y oscuro como el infierno haciéndolo indecible por arrancarle el dueño al sueño pispeando horizontes que se esconden y me esquivan como si fueran de mi barco polizontes parque rodó pero de la ciudad de san jose vamos a cocinar vamos a almorzar almorzar al atardecer con esta vista y después vamos a ver si armamos la carpa por acá no o que hacemos si obtenemos un permiso o si no bueno vamos a ver que pasa buen momento para pedalear para dejar el sueño y despertar tan entero como al comenzar tan entero como al comenzar buen momento para pedalear para dejar el sueño y despertar tan entero como al comenzar tan entero como al comenzar y